¡Puta fe! Me duele de todo, tengo una lección de tobillo bajo, tengo una lección de isquiotib al derecho, tengo acá como si me duele, yo no se si me atropello un carro, no se hace cuanto no duermo, no se cuanto he dormido, no se quien soy, no se donde soy, solo se una cosa. ¡Puta fe! ¿Usted se acuerdan de todo lo que paso? Mostrémosle ¿no? Bueno, estamos activos y vamos a ver el primer show, la verdad es como a ver Dilo, Grupo Frontera, pero salió la primera sorpresa del día, creo que ya llevo el primer artista que vamos a poder entrevistar, entonces para que vean también como son los camerinos y eso, y pues marica, ojalá todo salga bien, será que todo sale bien yo creo, puede ser los mejores dos días de mi vida o los peores de mi puta vida. Mi negro no lo van a dar a entrar. ¿Qué tienes para decir al respecto? No bro, come mierda, no me vuelvas a traer. Cambio de planes, todo está un verguero porque marica, la verdad les voy a dar un contexto, yo acabo de llegar de Londres por culpa de Avianca, me iba a perder todo el puto día al festival, me perdí bueno dos días porque tuve otro compromiso, que también, entonces, ay pobre. Marica, mi cuerpo no sabe donde estoy, la última comida fue esta mañana de la hora de allá, entonces es medio raro, entonces no se. Nosotros somos, eh… Grupo Frontera Ah, frontera valemos verga, está jodiendo. No, yo tengo que 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 no. obvio pirlo obvio este van rojas y los otros chinos obvio pero arriesguémonos y se me la que sacaba el boni que sacaba con y cante en perro negro bueno yo digo que va al boni por tirar un mierdas no pero es que si el man fuera acá sería distinto si no a ryan grupo conteras muy tristón pues marica que hubiera traído a natana del cano a natana del cano es como el papá de los correos zumbados muy muy qué piensas de la situación de lo de él está bien aquí te ha contado de lo de esta persona lo que te dije lo que tiene por allá aquí entra de fey yo dije te voy a decir tienes derecho a repetir obviamente a bles o yo pirlo samrano yo que ryan castro yo digo que yandel me apuesta más siga el bad boni me he hecho más boni no puede pasar porque si te acepto yandel pirlo lo trae fijo este van rojas y los burlorkicks también obvio obvio porque no se presenta también psycho psycho ah sí psycho mirate tú tu apuesta si alguno oiga no 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 ya no esa no es arriesgada yo dije más boni usted cual dice arriesgada le faltó su apuesta llegó al boni y se marica caro al jay usted quiere maluma maluma puede ser no se calle se piro diga a un hijo de puta no tengo memoria yo me traje los propios terrenetores para esto botas o primero de a a a a está viviendo cosas yo no veo nada no veo nada yo yo bueno pequeño contexto todo mal hasta ahora nada pasado primer intento fallido todo no nos queda tiempo ya no nos vamos a estallar y así ha sido los últimos tres días de mi vida puro caos y pura mierda y ahora tengo que ver la cara al hijo de puta zambrano mar mar o piro se cae porque está la cámara arriba colombia nueve que así como si nadie se diera un ojo y tema pero estoy con una suerte una mierda sea como a hacer pensar yo creo y 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 Extranjeros, somos muy quietos, nadie se mueve, mira. ¡Con el mundo, con el mundo, con el mundo! No me ponen los ganchos, pero bajamos de una curiosidad. Mira, está remarcado. Hola, bebé, ¿qué es la que hay? Marica, yo no sé si es que nada está saliendo bien y el estrés de eso, o es mi jet lag, o es mi desgonzada, o es que me estoy emburriendo. Es que en verdad estoy haciendo calor, pero estoy sudando demasiado. Tengo esta camisa papada. Pero bueno, desglosemos el outfit, camisa, pantalón y zapatos. Les voy a contar cómo es la vaina. Hay muchas cosas con varios artistas acordados, entrevistas o conocerlos o algo, y pues nosotros contábamos en nuestra fantasía utópica que tenía un All Access. Entonces me siento como cuando no tenía visa a Estados Unidos y uno quiere visitar a la familia, porque la familia dice, claro, venga, y yo digo, no, yo voy. Pero hay algo, una regla de por medio que no me deja hacerlo. Vamos a ver qué ocasiona, qué sucede, qué pasa. Vamos. 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 ainunントos. La estamos pasando. La estamos pasando. El frio está ahí fue puta. Bogotá está una ching. Vamos. Bueno vamos a ver el show de Niki. Niki. Y el único tema que para mí siento que no podría cantar pero lo que me encanta es Jámame. Si la cantaría una gran sorpresa pero creo que todas las cantan las que no quieren que cante. Todas las del último álbum vamos a ver qué tímeme, a la Niki. Vamos a tener una toma de Nicki viendo a Nicki, él iba al final Niki lo que pasa es que uno de mis mejores amigos se Se llama Niki también, no se le decimos Niki, entonces sería chévere que Niki le mande un saludo a Niki, entonces le puedes mandar un saludo a Niki. Con ustedes de fondo, mami chula, ya vamos llegando. Qué vaso de puta. Niki, Niki, Niki. Niki te ama. MJ le mete demasiado, ay, ay. ¿Cómo es la salud? Max y Kemus. Hola Niki, ¿cómo estás? Mucho gusto, Nicolás. No, baila. No, con el beso. Con el beso. No. Hola Niki, ¿cómo estás? Mucho gusto, Nicolás. Yo. La abuela, bro. Niki, mucho gusto. No, cabrón, no rompiste, cabrón. No, sí, hijo de eso. Hola, Niki, ¿cómo estás? Mucho gusto conocerte. Bro, la verdad es que entre menos que uno lo piense, sale mejor. Me lo juro. Qué vas, man. Qué de puta voz. Y la puesta en el de la chamba, güey. Sabes que comencemos, comencemos. Dale, comencemos. Por favor, que esté grabando. La verdad, muy loco. O sea, se vea enterista full y yo me vi, Niki. Fue una muy buena persona conmigo, ¿no? Siempre como es de respeto y todo eso, faltaron muchas más preguntas por hacerle. Quería, yo, mi mejor amigo se llama Niki. Niki Zamorano. Quiero decirle, Niki, le puedes mandar un saludo a mi amigo Niki porque sería muy chistoso que Niki le mandaron un saludo a Niki. Entonces, pues, ahí está Niki escuchándote ya. Hola, soy Niki. Un saludo para Niki. Gracias a Dios, Ario. Muy bien. Vamos ahí haciendo cositas bacanas, chévere. Bro, yo creo que acá estamos a escuchar. Es que escuchamos un tema. Yo me quedo como profesional. Pero ya vamos caminando como tres horas. Claro, güey. Ya tiene la vibra esto. Ya me acordé. ¿Por qué, güey? ¿Muy aguda o qué? ¿No? Bueno, reviews de este... Fue con... Marica, espero que todo el mundo me está escuchando. Ay, ¿me escuchan? Sí, yo creo. Marica, bien con los reas, bien con los reas. Estuvo re estresante. Yo me iba a asustiar al principio. Teníamos transporte y habían dicho, no, que hice una van, no hice una van. Y llegó fue una camioneta y eran como ocho. Niki le se tuvo que ir con la novia. Luego se cayó la entrevista con bless y fue como, no, paila que con los reas. Pero luego sí se hizo, salió. Desde eso, desde eso todo empezó a salir mejor. Con Facebook no se pudo lograr nada. Pero mal que yo la pasé bueno. Estuvo más tranqui. Se camelló, se llegó. O sea, sí valió la pena haberme venido volando de Londres. En Asamblea no dio un comentario tan malo que todo el concierto de Facebook se cayó. Este año no vinimos a los cuatro, metimos dos, pero fue muy productivo. Gracias a todos los seguidores, suscríbanse ya como nos van a suscribir. Vean, estamos jugando sangre. Recorriendo montañas, países completos. Por hacer cosas chingas, entonces síganos. Entonces, síganos. 100k este año sobrado. Sí nos ha repagado. O sea, ¿cuántos seguidores pedazos en Instagram? 2.000. O sea, estás en 745. ¿Por qué alcanzas a estar en 8? No, alcanzas a estar en 8. Y fue porque Instagram me baneó, pero bueno. Se vendrá cosas mejor. Bueno, te lo ha pagado. Como Dani, espero igual seguirlo en todas sus redes. Niki, por favor, no ven en el tic-tac-tac. Niki, holofuna. Y arroba José dispara. Donde esas fotos no se estén una mierda, lo puteo. Nos vemos en la próxima. Eso es lo importante. Está más activo.